Yo te digo a ti que yo por siempre seré para ti No te crees más difícil que vuelva a ser de ti Si piensas, quiero observar para ti Si piensas, quiero observar para ti No hay tiempo que estás equivocada No hay tiempo que estás equivocada No hay tiempo que estás equivocada